Música Muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes, yo soy Maru Salazaria y aquí estamos grabando un video más para Maru Cake. El día de hoy mi mamá les va a estar compartiendo una receta de gorditas de manteca. Y el tema que vamos a hablar hoy es, no temas porque yo estoy contigo, nos dice el Señor. Y vamos a comenzar. Música Y en Isaías 41 días encontramos este hermoso pasaje que nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando estamos dispuestos a servir o estamos pasando en una necesidad fuerte, empezamos a hacer un encuentro de todo lo que hemos vivido, de las fuerzas, de donde las tomamos y nos damos cuenta que los problemas son mucho menores de lo que nos imaginamos. Nos damos cuenta que cuando ya estamos en Dios, vemos las cosas de diferente manera y todo eso que nos parece tan fuerte se va haciendo un poco más pequeño y vamos aligerando toda esa carga. ¿Por qué? Porque tenemos a ese Dios que nos va a ayudar, Él nos va a sustentar. Pero cuando estás pasando una situación difícil o cuando estás en la muerte de un ser querido, en un proceso como ese, no sé si tú te das cuenta de cuando sientes una paz que dices, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde vienen esas fuerzas que ni yo sabía que las tenía? Esa paz desde el Señor, sólo Él te la puede dar, que a pesar de lo que estamos pasando, a pesar de lo difícil de la situación en la que estamos viviendo, podemos sentir esa mano que nos respalda, esa mano que nos sustenta, esa mano que nos levanta. Y ese es lo poderoso que tiene nuestro Dios para nosotros. Entonces yo te digo aquí, en esta mañana, no temas a nada. No tengas miedo, no tengas temores. Entonces, suelta todas tus cargas, todas tus preocupaciones, ahorita estás pasando por situaciones muy difíciles, vete ya a tu cuarto, pon el YouTube, pon alabanzas, pon Dios te habla y ponte a escuchar todo lo que te dice. Y es así como tú vas a empezar a dejar todas tus cargas y te vas a meter en ese lugar de oración y en ese lugar de oración donde tú puedas hablar tranquilamente con el Señor. Y donde puedas dejar todos los pies de las cruz y cuando tú vas a empezar a ver que, sí, Él te va a levantar y Él te va a sacar y Él te va a transformar. Y nuestra propia debilidad hace que nos acobardemos, hace que nosotros digamos en nuestro interior, no puedo, no puedo con esta situación, no voy a poder pasarlo, no voy a poder soportarlo. Pero las promesas de Dios en la Biblia te cambian totalmente. Busca esas promesas en la Biblia y agárrate de esas promesas, de cada una de las promesas y declaralas. Señor, tu palabra dice que si yo estoy contigo y si yo te sirvo, yo en mi casa seremos libres. Y así empezamos a declarar la palabra y veremos cómo en cualquier circunstancia esa palabra nos va a levantar y esa palabra nos va a vivificar. Te invito a que busques de la palabra de Dios que te agarres promesas y la declaremos. Los ingredientes serán un kilo y medio de maseca, un cuarto de manteca de puerco, dos tazas de agua tibia, una cucharadita de sal y un poco de chile japonés. Se le pone la sal a la mastra, se bate. Se le pone la manteca, poco a poco. Después se le va agregando el agua también poco a poco hasta conseguir esa consistencia deseada. Voy a moler tantito chile para las que nos gusten comer gorditas de manteca con chile. Voy a separar la mitad de masa para unas hacerlas con chile y las otras nada más con manteca. Voy a preparar la mitad de masa con chile. Voy a batir la masita con el chile. Vamos a precalentar el comal e ir haciendo las gorditas. Les cosemos por un lado y luego que queden ya bien doraditas por el otro. Vamos haciendo las de chile también. Que vayan saliendo las gorditas, se van poniendo en una servilleta. Y vean esto, como se aprecian esos pedacitos de chile en esa primera gordita y la mantequita. De verdad que te quieres comer todas de una sola vez. Y así terminamos otro video más de Marukei. Yo feliz de estar aquí con mi mamá, que gracias a Dios nos pudo compartir esta receta. Y así también nos va a estar compartiendo otras recetas más en otros videos. Recuerda que Dios te ama, te ama demasiado y siempre a ti quiere ver muy feliz y muy sonriente. Así es que sonríen siempre que Dios les ama. Nos vemos en el próximo video de Marukei.